Final, final de Simplemente Corrientes, no sin antes decirle muchas felicidades este 31 de mayo a Laura Pizzarello, María Dolores Arigossi, María Celeste Agüero de Bartolucci, Martín Miranda Gallino y Raúl Horacio Escalante. La lista del mes de junio se abre con Beto Canteros, Freddy Acuña, Oscar Santilli, Andrea Verónica Lescano, María Ema Mariño Fajes y Roxana Pérez Castro, que cumplen años el día primero. El 2 cumplimos con Cecilia Rossi Querín, Tomás Ignacio Popovich Dazzano y saludamos al doctor Ricardo Rasmussen. El día 3 es el cumpleaños de Marta Almeida y de Nancy Gamón. Saludamos al doctor Raúl Alcaraz y cumplen años de casados Dolores Giner de la Torre y su esposo el contador Oscar Machado. El día 4 tengo un saludo más que especial para Graciela Chela Basante. Esos 4 están de cumpleaños Ana de la Vega, Angelina Itkin, Eva Farage de González. También le decimos muchas felicidades a la doctora Gabriela Zapata de Benítez, a Rosario Da Fonseca, a Viviana de Kugler y a Lisandro Dace. El 5 es el cumpleaños de Raúl Bogado. Cumplimos con Fernanda Sadi, Florencia Mendoza y Sondú Lugo Ferreira, Sandra Andró y Silvana Acosta. Y finalmente el día 6, luego de saludar a Juan Marcelo González, le decimos felicidades a Gabriela Cocciolo, a Laura Medina, a Mónica Bispo, a Paloma Rocío Vallejos Capará. También el día 6 es el cumpleaños de Sonia Martínez de Riache. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos. Tú vivirás, desde hoy será, y para siempre amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy.